¿Qué onda amigos? Estamos en un nuevo video, esta vez les traigo un mapa de edición y todo eso fue muy apoyado Les traigo un mapa de lime, que fue lo que más me pidieron en los comentarios Este mapa consiste en tres fases, les voy a enseñar la fase 1 y si el video no está tan largo Les voy a enseñar la fase 3 y la fase 2 Así que lo primero que tienen que hacer es iniciar el juego, iniciamos el juego Tengo pensado subir más mapas de edición porque veo que estoy muy apoyado Los que vaya viendo y voy a tratar de no subir los mismos que sube la comunidad hispano Porque pues a mi no sabía que Ray había subido el video, el mapa que subí yo el otro día de edición Y pues mucha gente me lo estaba comentando ahí y todo ese pedo Y les voy a decir algo que me va a afectar ahorita en este video Es que vean mi ping, mi ping es ahorita de 100, en vez de subir hasta 200 y así Es porque fíjense, son las 7.10 y de las 7 no sé qué pasa con mi internet Es que de las 7 hasta las 12 mi internet va así del asco Pero del asco que ni siquiera puedo jugar, no puedo jugar para nada No sé por qué pasa esto, si alguien sabe pues díganme en los comentarios para arreglar mi internet Mañana va a hablar a Medacable Y pues a ver si me lo arreglan y pues ya dejando a su lado Por si ven que edito medio lento y todo ese pedo Es por eso, aparte que esto lo voy a hacer un poquito más lento Para explicarles cómo pueden ir editando y todo ese pedo Así que vamos a iniciar con el video Pues aquí lo único que tienen que hacer es esto El hielo los va a ir como... Como pues se van a ir resbalando en el hielo Esto me hace súper divertido Miren ahí me subió el ping 140 Pero ya, yo voy a dejar de hablar de ping Ustedes ya saben por qué van a ver tiros raros Así que es por eso Aparte no quería dejarlo sin video Porque yo sé que mucha gente está esperando que suba un video de estos campos de edición Como video fue súper apoyado el otro video Así que pues vamos a traerlo aunque vayamos todos lagueados Así que también si me escuchan un poco raro es porque todavía sigo enfermo Aquí pues esto ya saben Lo normal, lo de diario, lo de diario No, el plan de cada día matar gente en el hielo Que pues puede pasar, ¿no? Aquí por lo único que tienen que hacer es editar así Aquí les recomiendo editar así Fíjense, ahí no le di porque pues soy retrasado Aparte que es lo primero que acabo de llegar a mi casa De las fiestas de año nuevo Así que pues también anda un poco frío Así que aquí editan así Y aquí les recomiendo resetear esto Es como si tuvieran dos enemigos Y aquí pueden editarlo de arriba Se agachan Y ya pues aquí lo mismo Lo mismo hacen esto Esto lo pueden hacer a un lado O también pueden hacer esto para acá Yo les recomiendo en este caso Como no tenemos mucho ángulo para disparar así Les recomiendo hacerlo para un lado Y disparamos así Y ya aquí seguimos caminando Lo mismo Ahí no le di porque Soy manco, soy manco, soy manco Y aquí lo mismo O pueden variar O sea pueden hacer Pueden hacer como cuando lo trolleas Pues ahorita yo no puedo por mi internet Pero así pueden ir haciéndole así como Con los clips que hacía Tifo Que trolleaba a las personas Así editando Pues también se lo pueden hacer También Pim pam, pim pam pum Como dice Willyrex Aquí lo resetean A ver acá A ver también acá arriba Y así Este es un camino así Este es un camino largo Yo creo que voy a pasar el camino este Y cuando haya algo nuevo Para mostrar a los tres Los tres mapas Sí pues las tres etapas De este mapa Para ya si veo algo Que no sea como esto Editar esto Por ejemplo esto Que vas aquí Brincas y pones el piso Brincas y pones el piso Y así Ya esto es lo mismo De acá editar Al lado Editar esto De acá arriba Y así Esto también es lo mismo Así que ahorita Que vea algo diferente Pues se lo muestro Y le digo como hacerlo Miren aquí esto Aquí esto suele pasar mucho De que te vas encontrando La gente de cara Esto lo que puedes hacer Es editar Matas a este Editas aquí una rampa Esto lo puedes hacer Para un lado Pues lo matas Lo mates ahí Y aquí termina Termina la primera etapa Vamos a ir a la segunda etapa Ahorita los veo en la segunda etapa Voy a finalizar Finalizar la partida Y los veo en la segunda etapa Bueno amigos Vamos a pasar a la segunda etapa Hacemos lo mismo Hacemos este De que nos la reempuja Y todo ese pedo Llegamos acá abajo Y aquí recogemos Nuestras AR Los que no sepan que son AR Son armas Fusiles Son fusiles prácticamente Y pues aquí Fíjense bien Aquí lo que van a hacer aquí Ahorita van a caer unas Unas ¿Cómo se dicen? Unas Carros de compras Van a caer unos carros de compras Tienen que ir dándole así Para Por ejemplo Cuando van volando En paracaídas Cuando volaron en paracaídas Pues así más o menos Pasamos por aquí Déjame acomodar el inventario Me lo voy a acomodar Aunque No sé si me sirve acomodármelo Aquí ponemos el primer carro de compras Esto es una subida Ponemos el primer carro de compras Lo dejamos ahí Y nos vamos Y nos vamos Y así vamos subiendo Vamos subiendo todas las escaleras Hasta Que nos vayamos encontrando Más carros de compras Ya que hagamos todo eso Lo veo ahí abajo Ustedes nomás saben lo que yo hago Suben y suben y suben Y van aventando los carros Se compra ahí Y ahorita los voy abajo Bueno amigos Para activar el minijuego Solo tenemos que dispararle ahí Que es donde están escondidos los carros Y ahorita va a pasar por ahí eso Puedo pasar el carro de compras Y pum Va a caer En teoría tienes que Irle dando así Irle dando el recorrido que hace Ya ustedes sabrán Con qué Con qué arma lo quieren hacer Con la AK también se puede Ahí yo creo que Este va a ser así Fum, fum, fum Le van disparando Con este no se lo recomiendo ahorita A lo mejor con este sirve para Pues para Desatar a la bestia Vamos a desatar a la bestia Y ahí le van dando Eso es O sea Eso es para mejorar el line En el aire Aunque Se los prometo O estoy casi seguro Que a las personas De consola Eso se les va a complicar Un montón Porque es muy difícil Como eso no tiene ayuda de tiro Es muy difícil Seguir la pista Así que pues Igual sirve para practicar Y todo ese pedo Y este sería ¿Cómo se llama? Pues El número 2 Pues de este mapa No sé cómo decirlo La etapa 2 De este mapa Así que nos vamos En la etapa 3 Bueno amigos Ahora sí pasamos Con la última etapa De este De este mapa Lo hacen lo mismo Caen por aquí Y pues aquí Van a tener que agarrar ARs Esto va de ARs Snipers y todo Ustedes agarren Todo lo que quieran Yo les recomiendo No sé Si usan mucho el sniper O cambien un AK Yo uso mucho el AK Pero de todas maneras Voy a dejar Más bien voy a dejar una escopeta Voy a dejar una escopeta No Las escopetas sí Mejor llévense dos Porque aquí hay partes del mapa Que necesitan mucho escopeta Aquí lo que tienen que hacer Pues ya saben Hacen esto Recargan Y pues ya matan Matan a los que dan acá Y ya Esto es fácil Esto es lo más Yo creo que lo más fácil O lo más entretenido O esto Lo pueden hacer Si trajeron Si agarraron un AK En vez de un SCAR Pues lo hacen con el AK Pero el AK ya saben Que tiene un Un recoill distinto Al del SCAR Esto lo pasamos Porque igual se los quiero Explicar rapidín Para que el video No quede más largo Y pues esto es lo mismo Esto es como la combinación De todo Porque esto ya matan Al que está ahí Así con un poquito de edición Si ven que hablo un poquito raro Es porque todavía sigo enfermo Todavía sigo enfermo Y pues por eso es que hablo así Medio raro Y pues ya aquí es lo mismo Esto ya saben como se hace Pues si no saben pues Brincan y Ponen el piso Y pues aquí Más de lo mismo Del otro mapa Esto es como la combinación De todo Si ustedes quieren Solo hacer el 3 El 3 está muy bien Para Porque el 3 pues abarca El 3 abarca Todo Aquí un poquillo de edición Aquí no me deja editar Porque chequen mi ping Ciento Ciento veinticinco Y así Es por mi internet Quien sabe que está pasando Con mi internet Pero no es chico Vamos a tardar Vamos a hacerlo Lo mejor que podamos Miren Ciento Nesventa y uno mi ping Y pues aquí Aquí está chido Esto está bien complicado Esto está bien complicado Porque esto fíjense Los avienta esa cosa Y tienen que irle dando Los avienta Los impulsa eso Y tienen que irle dando Mientras van pasando Esto está bien complicado Pero igual sirve muchísimo Porque creo que las cosas complicadas Son las que más sirven Esto está interesante Porque si traen Recuerden llevarse este rifle Le dan a esto Estos son para esos Acá el sniper Pues es para las Las distancias más largas Como por ejemplo También el de allá Es para sniper Y pues ya esto es Para el AK O el SCAR Que traigan Ya pues Ya que termina ahí Bajan acá Y además de lo mismo Aquí recargan Easy peasy Recargan Apuntan al sniper Y ya sacan Su rifle De este De con mira Le dan eso Si tiene que brillar Tiene que brillar Y ya pues Esto está fácil Y ya pues aquí se van Está súper divertido Porque igual no tienes Que recorrer muchas cosas Y la verdad Si ayuda un montón Para mejorar Y ya aquí termina El minijuego Esto es divertido Así que amigos Díganme en los comentarios Si quieren que les siga Atrayendo Estos clases de mapas Obviamente traerían Los mejores Los que a mi me parezcan Mejor Así que eso es todo amigos Recuerden Sigan mi Instagram Voy a mandar saludos En el siguiente video A no sé 20 personas 20 personas Que comenten mi Instagram Porque el video pasado Ni este voy a mandar saludos Porque no he subido foto Pero mañana O pasado subo una foto Y pues El día que suba el video El siguiente video Pues ahí van a salir Los primeros 20 Que comenten mi foto Así que pues Sigan mi Instagram Se los dejaré en la descripción Eso es todo amigos Denle like Recuerden si me quieren Apoyar de alguna manera Pues pueden dejar su like Porque así Youtube comparte el directo Y todo ese El video Y todo ese pedo Así que a ver si nos vemos A ver si Que día se me arregla Mi pin Miren 300 170 Está muy raro Solo puedo jugar De las 12 Hasta las 7 de la tarde O sea De las 12 de la madrugada Hasta las 7 de la tarde Así que pues Creo que voy a tomarme De 7 a 12 Para subir el video Y por lo demás Para grabar Así que ahora si Nos vemos amigos Nos vemos en otro video Chao ¡Gracias!